Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos el día de hoy con una nueva poesía y espero que os guste y la disfrutéis, que la comentéis, porque me gusta conocer vuestra opinión. Y ahí os dejo con la poesía. De título, el momento en el que mi amor fue tuyo. En un mundo de soledad y tristeza pude darte compañía y alegría. En un mundo de desconocidos logré compartirte mi cariño sincero en este mundo. En algún momento logré hacerte feliz. Logré, de alguna manera, bajarte el cielo con mis manos, las estrellas con mi aliento y el sol con mis brazos. Pero un día, no sé en qué momento, decidiste que no era para ti. Decidiste que no cumplía tus expectativas y te marchaste. Me dejaste luchando solo en este mundo. No te odio, no te lloro, pues sé que estarás bien. Con lo que te di y lo que te enseñé. Podrás ser feliz en algún lugar. Y bueno chicos, esta ha sido la poesía. Me encantaría de verdad que comentarais vuestra opinión sobre ella. Que dejéis vuestro like si os ha gustado. Que compartáis con otras personas esta poesía porque en el mundo necesitamos tener más cultura. No simples canciones estilo reggaetón y eso que son tremendamente ofensivas para las mujeres. Y creo que todos llevamos un poeta adentro. O sea, todos podemos escribir. Si tenéis alguna poesía escrita también podéis dejarla en los comentarios que me encantaría leerla. Y compartid el vídeo con otras personas. Y eso ha sido todo chavales. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!